No, a ver, vamos a hacer algunas aclaraciones que se han dicho. Se ha dicho que ha crecido mucho la coparticipación, y eso no es real, la coparticipación interanual no le está ganando a la inflación. Entonces los datos hay que ponerlos en su justa medida, y muchas veces cuando se habla de un crecimiento enorme de transferencias o aumento de la coparticipación, ese aumento grande está dado básicamente por la transferencia de recursos que ha hecho el Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, que es lo que se lleva en el gran crecimiento de los valores de coparticipación. En ese marco, Dablec también seguir sosteniendo una realidad. Posadas particularmente se vio muy afectado en su número, en su capacidad recaudatoria en estos dos años y medio, donde la simetría fue un problema y donde las dificultades han dado no solo en el Gobierno de la Ciudad, sino en los comercios, en la actividad comercial, empresarial, en servicios, y sobre todo en el trabajo de la Ciudad de Posadas. Más allá de estas cuestiones que son difíciles y complejas, nosotros siempre tenemos la expectativa y la esperanza de superar esto y hacerlo entre todos. Hoy estamos haciendo nuevamente una muestra de eso, de trabajar en conjunto con el empresario de la Ciudad de Posadas para resolver una dificultad que tenían y que nos permitan ser más competitivos en cuestión de nuestros servicios hacia el turista, pero también hacia el mismo posadeño que quiere disfrutar de una salida. Así que hemos avanzado en esta decisión de flexibilizar la situación de las mesas y sillas que estaban en la vía pública, entendiendo que esto puede generar más trabajo y entendiendo que esto puede generar otra oferta. Y así lo venimos haciendo con distintas áreas, que también dentro de poquito estaremos haciendo otros anuncios, con ordenanzas que se han aprobado en este tiempo, y con una acción que nosotros venimos haciendo, que es tener un municipio que no significa un inconveniente para aquel que quiera llevar a habilitar un comercio, sino que signifique una oportunidad. Por eso abrimos la ventanilla única, que en estos dos años y medio hemos bajado sustancialmente los tiempos, hemos llegado a que la habilitación de un comercio de bajo riego tuviera la habilitación provisoria en menos de 48 horas, cuando antes tardaba arriba de tres meses. Las de alto riego estamos bajando en los periodos y todavía tenemos que desafiarnos a seguir bajando, porque nosotros queremos que quien quiera abrir un comercio, quien decide invertir, encuentre en el municipio, un aliado, que obviamente vamos a exigir los que las normativas nos mandan, pero que queremos que tengan la posibilidad de funcionar y generar trabajo. ¿Se cierran bien los números o se cierra con un déficit? No, no, nosotros venimos trabajando y ustedes han sabido en todo este tiempo de una manera muy autera y muy cuidadosa de los números, porque la ciudad de Posadas se ve afectada básicamente en su recaudación. Posadas es la capital de provincia que menos coparticipación recibe por habitante de la República Argentina. Para que ustedes tengan una idea, Posadas tiene la misma población que San Salvador de Jujuy, ahora en coparticipación San Salvador de Jujuy recibe el doble de lo que recibimos los posadeños. Esa situación siempre hizo que nosotros tuviéramos en la recaudación propia el equilibrio y la verdad que la recaudación propia ha complejizado, por eso estamos administrando austeramente. Hemos tomado las decisiones acompañando la decisión del gobernador, de los bonos y el Bono Plus, en un esfuerzo enorme que estamos haciendo, para que entiendan en este mes de diciembre nosotros tenemos que juntar dos masas salariales para poder afrontar esa inversión, inversión que nos parece necesaria y vital porque no solo se lo merecen nuestros empleados sino que también son recursos que se vuelcan a la economía local que necesita de estas inyecciones. Sabemos que es un granito y un granito de arena que es un esfuerzo grande que hacemos y en esta administración austera que venimos llevando adelante también nos ha permitido hacer inversiones que eran necesarias en la ciudad de Posadas y en estos dos años hicimos la inversión en material rodante que tiene que ver con maquinarias y equipos de recolección de residuos más grandes en la historia de la ciudad. Entendente, con el subsidio del transporte, ¿qué va a pasar? ¿Volvería a aumentar esto el pasado en enero? A ver, tenemos en estos tiempos, en esta semana y la que viene, una reunión con el gobierno de la provincia porque, bueno, sin lugar a dudas, hay una decisión del gobierno nacional aprobada en el presupuesto de que solamente se va a subsidiar el interjurisdiccional que casualmente el interjurisdiccional se da básicamente entre la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, tenemos que hablar con la provincia qué recursos o qué compensación supuestamente va a recibir la provincia y eso se puede volcar al subsidio. ¿Habría una compensación entonces? Bueno, eso lo veremos porque se ha anunciado pero, bueno, yo hasta que no vea el cristalizado en cómo va a ser y cuándo, no quiero decirlo. Nosotros hoy en subsidio son casi 12%.